Esta es la localidad de La Cañada, en Nayarit. Es uno de los pueblos que forman parte de la estadística de la pobreza nacional. Es decir, el Coneval dice que 20 millones de mexicanos viven en pobreza alimentaria. ¿Esto qué quiere decir? Que todos sus ingresos les alcanzan solo para mal comer. Y que el 18% de los mexicanos se encuentran en esa condición. Tú naciste aquí, los dos nacieron aquí. Sí. ¿Y siempre ha sido igual esto? Siempre ha sido igual. Más antes, cuando no había carretera, pues no trabajaban. Nomás cuando iban a la costa, ahorraban poquito y traían con él, se la pasaba. ¿Piensas que en todo el país es igual? Con las familias pobres pienso que es igual. ¿Y por qué será uno pobre? Tal vez porque no hay trabajo. Con 370 pesos en un mes, ¿qué puedes hacer? Comprar algo, poquito para comer. Maseca, frijol, pero pues no alcanza tanto. ¿Hambre? Pues casi, ¿no? ¿Esta es su casa? Sí. ¿Cuántos viven aquí? Siete. ¿Con cuánto cuenta usted, María Natividad, para darle de comer a los siete? Pues ahora no, no cuento con nada, no hay trabajo todavía, no se ha empezado la carretera de aquí, que a veces empieza y ahí trabaja. ¿Cuánto llega a la casa? Pues aquí paga barato, pagan 42, pagaban el año pasado de un jornal. Eso es lo que dice, lo que anuncia el gobierno de trabajo temporal, el empleo temporal. Ah, el empleo temporal. Entonces vienen aquí y les dicen, hay empleo temporal, y se van los hombres a el empleo temporal y les dan 42 pesos. ¿Qué era el empleo temporal? Arreglando la carretera. Limpiando las cuenetas. Limpiando la carretera, ¿no? La basura, la hierba. Las piedras. Las piedras, ah sí, porque se caen muchas piedras. ¿Y terminando ahí mismo te pagan? No, no, hasta la quincena. Hasta la quincena te dan el dinero. ¿Y mientras qué cuentas le das a tu mujer? Pues ahí sacando fiado. Sacando fiado. Ah, van sacando fiado. Sí, ya cuando le pagan ya, entonces pagamos. Llega uno y paga. ¿Tu cocina es esta estufa de leña? Fogón, le dicen. Un fogón. Fogón, eh. Con su comal, su sartén, pues un molcajete, el agua para la comida. No, más para tomar y para cocer algo, para aquí, para la cocina. ¿Dónde guardas la comida? ¿Tu despensa? Pues no tengo, pues. ¿Aquí guardas la comida o acá? Allá, ahí arriba. ¿Allá arriba? Sí. ¿Puedo bajar tu despensa? Bájame. ¿Qué tenemos hoy en la despensa? Pues nada. Tenemos tomate. ¿Y este? Tomate también de oro. Tomate verde. No más. Y se acabó. Y ahí hay poquito frijol. A ver. Un kilo. ¿Pero ese lo compraste o lo...? Sí, lo compramos. ¿Para cuánto te alcanza? ¿Cuántos días un kilo de frijol? Como... Por dos días, si lo pongo seguido, pues dos días. Sal, arroz. Azúcar. Azúcar y ajo. ¿Cuántos platos tienes? Ocho. Ocho platos. ¿Uno para cada quien? Sí. ¿Y cuántas cucharas? Sí, son como unos diez. ¿Qué hubo hoy lentejas? ¿Estas cómo las haces? ¿Nada más con agua y ya? Sí. No, le puedes tomate, chilito. Cocidos y ya los guis aún. Y muy lejos de aquí, en los escritorios de las diferentes dependencias, se buscan razones para explicar el porqué de la pobreza extrema en nuestro país. ¿Por qué existen 20 millones de mexicanos en estas condiciones? Argumentos hay muchos. Que subió el precio de la comida en el mundo. Que vino una crisis financiera de otro lado para golpearnos en el país. Que tenemos un modelo económico neoliberal que ha comprobado en los hechos que no funciona. A eso súmele la corrupción y la ineficacia. El resultado son 20 millones de personas, 18% de la población, viviendo en estas condiciones. ¿Tienes cinco niños? Sí. Ah, está chiquito. ¿Este es el más chiquito? Sí. ¿Esta es tu casa? Sí. El techo es de... Zacate. De Zacate. ¿Tú lo hiciste? Sí, yo lo hice. ¿Tú hiciste el techo de Zacate y la pared? También. Es de adobe. Y el piso de tierra. Sí. ¿Hoy cuánto dinero tienes? No tengo nada. ¿Qué comieron hoy? Por una tortilla nomás, con tomate. Tortilla con tomate. Cuidado con las gallinas. ¿Podemos pasar? Esta es tu cocina. ¿Dónde guardas tu comida? Mal. ¿Aquí? Ahí. ¿Qué guardas? A ver, enséñame. ¿Esto qué es? Chile. Ah, mira, chiles. ¿Los compraste o los...? De a cómo? ¿Cuánto te cuesta esta bolsa de chile? Diez pesos. Diez pesos la bolsa de chile. ¿Qué más hay? Sal, azúcar. ¿Cuánto cuesta la bolsa de azúcar? A diez también. Diez. La con azúcar. ¿La rosa cómo? También. A diez. Salsita, chile. Y ya se acabó la historia. ¿Tú tienes trabajo? No. No tengo trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste trabajo? Yo tengo mucho. ¿Mucho? Mucho, eh. ¿Y usted hace cuánto que no le da dinero su marido? Antes me dio nomás seis, siete pesos. No me acuerdo. Ya, ya, ya. ¿Qué comieron hoy los niños? Arroz. Tortilla y tomate. Ya a la niña le das, tú le das de comer, todavía está chiquita. ¿Tienen zapatos tus hijos? No. ¿No tienen? No tienen. ¿Nunca comen carne? A veces. A veces. ¿Huevos, señora? ¿Hace cuánto que no comen huevos? Hace tres días que comieron. ¿Hace tres días comieron huevo? Sí. ¿Cuántos huevos? Como diez huevos. ¿Como diez? Sí. ¿Para todos? Para todos. ¿Eres feliz? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pues no sabes cuál es feliz. ¿No sabes cómo es ser feliz? No. Feliz es cuando sientes bonito, cuando estás contenta. Sí. Cuando estás a gusto. Eso es ser feliz. ¿Tú has estado feliz alguna vez? En estas tierras he intentado darle la vuelta a la pobreza con todos los programas del gobierno económico desde hace ya varias administraciones. Y la verdad es que todos han fracasado. No será ya tiempo de experimentar con un nuevo modelo económico, de tratar de incentivar la producción, de bajar los impuestos, de canalizar todo el esfuerzo nacional a la producción. Es una alternativa que tenemos que probar. Ver a estas familias, a estas familias en pobreza alimentaria nos hace reflexionar desde luego. Y vamos a continuar. Mañana vamos a concluir esta serie.